Para nosotros es muy importante, porque esto tiene que ver con muchísimos años sosteniendo postulados de cuidado del ambiente. Este es un avance, que es el camión de carga multilateral. Tiene la posibilidad de poder tener más cubitaje que lo que estábamos utilizando hasta ahora. Obviamente están los azules, están los verdes. El vecino tiene perfecta distinción respecto de uno y de otro. Da la oportunidad de tener la tecnología en materia de higiene urbana, que está en las ciudades más importantes del mundo. Así que esto de tener ultimísima generación para la higiene urbana y para lo que tiene que ver con la logística pesada, es materia de orgullo y tiene el significado tan alto como el hecho de que estamos en los parques del río, como que estamos cerca del parque del puerto de San Isidro, como cuando hace 15 días inauguramos el parque del golf de Villa de Lina, como cuando lo hacemos con cada una de las grandes plazas o de las plazas chicas de todo el distrito. Son bienes sociales en los cuales todos estamos en un pie de igualdad. Son bienes sociales en los cuales todos estamos en un pie de igualdad. Son bienes sociales en los cuales todos estamos en un pie de igualdad. Son bienes sociales en los cuales todos estamos en un pie de igualdad. Son bienes sociales en los cuales todos estamos en un pie de igualdad. Son bienes sociales en los cuales todos estamos en un pie de igualdad. Son bienes sociales en los cuales todos estamos en un pie de igualdad. Son bienes sociales en los cuales todos estamos en un pie de igualdad. Gracias.